La 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 No podrás olvidar No has olvidado, eso no es por ser pura Que siga en tu vida, aunque lo niegues Tu gran amor, escúchame Y llevarme, llevar muy dentro de tu alma Y cómo se llevan siempre las cosas grandes Del corazón La, 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 la No podrás olvidarte No has olvidado, eso no es por ser pura Que siga en tu vida, aunque lo niegues Tu gran amor, escúchame Y llevarme, llevar muy dentro de tu alma Y cómo se llevan siempre las cosas grandes del corazón Segura estoy el hecho que hoy te vayas Haciendo alarte de tu traición De tu traición solo está demostrado Que tu nuevo nombre, tu corazón Pero que me has querido Y que yo he sido tu gran amor Ay, qué dolor Si no podrás negarlo Aunque te arranques el corazón Pero que me has querido Y que yo he sido tu gran amor Ay, qué dolor Si no podrás negarlo Aunque te arranques el corazón Y que yo he sido tu gran amor Baja el corazón